Porque no soy este pensamiento a mí, el que Cristo venga al mundo otra vez. No me sostendrá al mundo otra vez, si me sostendrá al mundo otra vez. No me sostendrá al mundo otra vez, si me sostendrá al mundo otra vez. No me sostendrá al mundo otra vez, si me sostendrá al mundo otra vez. No me sostendrá al mundo otra vez, si me sostendrá al mundo otra vez. No me sostendrá al mundo otra vez, si me sostendrá al mundo otra vez. Cuando Cristo venga al mundo otra vez Lo estoy esperando hermano Cuando Cristo venga al mundo otra vez Llegarán los santos así, oh, 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 eternan Y en todo el santo, oh, que nada daña de asemar En el océano, Dios, entonces yo los voy Cuando Cristo entra el mundo otra vez Oh, Jesús Oh, Jesús vendrá el mundo otra vez Así lo dice la Biblia Y en todo el santo, oh, eternan Y en todo el santo, oh, eternan Y cuando Cristo venga el mundo otra vez El pecado que hay fuerte en este mundo cesará Arquíes y santos con Cristo por siempre vengan Y en todo el santo, oh, eternan Y cuando Cristo venga el mundo otra vez Y cuando Cristo venga el mundo otra vez Y cuando Cristo venga el mundo otra vez Oh, aleluya, aleluya Como aquí, que si nos diera el privilegio hermano De ver eso El hermano Branham dijo Si yo tuviera una gota de la sangre Del Señor Jesús Yo la cuidaría como lo más precioso Dice pero tengo algo más grande Dice tengo aquellos que fueron comprados Con esa preciosa sangre Hay un precioso manantial Que brota de las venas de Manuel Que purifica a cada cual hermano Oh aleluya ¿Cuántos saben tocar un instrumento hermano? Muchos no saben Yo quisiera aprender la armónica O la guitarra O el teclado yo quisiera Pero no, 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 no se me dio Pero digo el profeta tenemos estos Nos dará estas manos Para poder aplaudir Ese es nuestro instrumento hermano Gloria al Señor para siempre Hay un precioso manantial 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 Hay un precioso manantial De sangre de Manuel Y a cada cual A cada cual A cada cual Que purifica a cada cual Que se sube bien Se convirtió en Dios Dígale 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 Que lo haga con usted Dígale Que lo haga con usted El malestar se convirtió pendiente de una cruz Se vio la muerte y se lavó, se lavó, se lavó El violador y se lavó, leyendo en Jesús El malestar se convirtió pendiente de una cruz El malestar se lavó, se lavó, se lavó, se lavó Y yo también mi pobre ser, pobre ser, pobre ser, pobre ser Y yo también mi pobre ser, a él logré lavar La gloria fue su gran poder, su gran poder, su gran poder La gloria fue su gran poder, me gozo en exaltar La gloria fue su gran poder, leyendo en Jesús Llegó a Dios y se lavó, se lavó, se lavó La gloria fue su gran poder, su gran poder Escobó a Dios y se lavó, se lavó the cross Leaving the Holy'sное en exhortation Será barato siempre que el pueblo del Señor La la ve, Señor Dios Dígame de todos los corazones La la ve, Señor Dios Dígame de todos los corazones José, José, que fue el previente Carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui Eterna muerte, carmesí, carmesí Eterna muerte, carmesí Rodal de fruto a Dios Se lavará por siempre, por siempre Por siempre, se lavará por siempre El pueblo del Señor La la ve, Señor Dios La la ve, Señor Dios La la ve, Señor Dios Dígame de todos los corazones La la ve, Señor Dios ¿Dónde es? La sangre de todos los corazones La la ve, Señor Dios La la ve, Señor Dios Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, santo es su nombre Esa sangre fue por mí Y fue por usted, hermano Oh, aleluya, aleluya, aleluya Esa sangre, esa sangre no deja nada, hermano No hay microbio No hay nada, no hay nada Oh, aleluya, número 300 Aleluya, gloria La sangre fue por mí La sangre fue por mí La sangre fue por Dios 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 Perdido, 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 perdido Perdido, perdido, perdido 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 Perdido Perdido, perdido Perdido, perdido Perdido, perdido Perdido, perdido perdido, perdido Tenemos victoria ya, tenemos victoria ya, tenemos victoria ya, tenemos victoria ya, en la sacra del Señor. Tenemos victoria ya, tenemos victoria ya, tenemos victoria ya, en la sacra del Señor. Este, es, gloria al Señor. El otro día estaba viendo a un rabí judío y le hicieron una llamada por teléfono y empezó y dijo, bueno, de aquí podemos sacar un canto. Y empezó a cantar, a cantar, a cantar y de aquella llamada hizo un canto y los puso a danzar a todos. Y yo dije, bueno, si estos son judíos y sienten eso, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros, verdad? Este, mientras levantamos la ofrenda, este, vamos a abrir la escritura. Mire, Abraham, hay un canto que se llama, este, lo que pasó, pasó, y es un canto judío. Póngale así, por favor. Mientras, estamos levantando la ofrenda y, bueno, ese canto, cuando yo lo estaba oyendo, me puse a brincar con uno de los nietos, este, y luego agarré al otro y empecé a contagiarlos, y ellos también empezaron a moverse al ritmo de la, de la música, este, y se nos queda, se nos quedó pegado ese, ese canto. De manera que cuando, este, lo empiezo a tararear, ellos empiezan a danzar, ellos empiezan a moverse al ritmo de, de esa, de esa música. Este, ahorita se los voy a enseñar. Mientras, estamos levantando la ofrenda, le digo que a veces tenemos que estar creando la atmósfera, ¿eh? No se le olvide que usted es un creador, ¿verdad? Eh, usted es un dios pequeño y usted tiene que crear. Este, estaba, donde estaba yo, eh, hoy o ayer, no me acuerdo, y había música del mundo. Y yo estaba hablando con una persona, y él estaba, oh, llegué con un primo mío, que, que es Astre, y llegué a saludarlo, este, y, y este, y tenía su música, y yo veía que él se inspiraba en su trabajo alrededor de, 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 de esa, de esa música. Y yo dije, por eso el profeta dijo, que no hay a quien le guste cantar más que a un cristiano, hermano. Un cristiano le gusta cantar, le gusta crear la atmósfera, ¿verdad? Este, eh, entonces, eh, no sé si lo tengamos, mientras estamos ahí. Quiero decirles también que me habló la hermana Sofía, de León, Guanajuato, y ella quiere estar mañana celebrando la Santa Cena aquí con nosotros. Este, eh, y, y bueno, alguien que hace un esfuerzo, hermano, como le digo, que deja algo, que está dejando algo, pues ya nos dice que, eh, hay algo. Ese es, sí. Apague estos focos tantito, y, y, vamos a ponerlo tantito, mientras, ahorita están levantando la ofrenda, eh, siéntese tantito, para que usted vea cómo ellos, eh, tienen una inspiración. Y, vamos a ponerlo tantito, mientras, ahorita están levantando la ofrenda, eh, siéntese tantito, para que usted vea cómo ellos. Y, vamos a ponerlo en la ofrenda, eh, siéntese tantito, y, vamos a ponerlo en la ofrenda, eh, siéntese tantito, ¿no? Esto es lo que ellos están cantando en inglés, esto, esto es en español, lo que pasó, pasó, esencial es empezar de nuevo. Ilumíname el alma, dice, renuévame completamente, ilumíname el alma. Adelante en los antiguos. 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 ortodoxos no son ultraortodoxos son ortodoxos como ven, no hay mujeres son puros hombres bueno, gloria a Dios que bueno Abraham que bueno este, gracias al Señor por porque los cegó tantito para darnos a nosotros la oportunidad hermanos pero ahí están, ustedes lo ven son gente que está este sintiendo por eso han existido por eso no dejaron de existir por eso se mantuvieron siempre, siempre, siempre este, guardando la ley, guardando el sábado guardando los mandamientos todo lo que ellos han tenido a su alcance lo han hecho y ahí están hoy todavía como el reloj de Dios verdad el reloj de Dios vamos a estar abriendo la escritura hermanos precisamente dentro de los mandamientos de ellos este para para aprender lo que fueron las sombras las sombras bueno ya casi estamos todos ahora sí a cuánto les falta conducta orden y doctrina a ver Adrián si quiere contarlos alce las manos conducta orden y doctrina ya fueron menos que hace rato a ver uno dos tres cuatro cinco cinco hay siete ya hermano no arriba pues es igual siete bueno muy bien siete Eliel si si contaron Eliel siete bueno ahorita al salir se les va a dar sellos a quien le faltan sellos edades 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 David bueno entonces dos edades usted también edades semana edades semana muy bien tres tres edades cuatro 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 edades y siete cinco edades muy bien muy bien muy bien Levítico veinticinco hermanos gloria al señor para siempre cada que me encuentro con uno de mis nietos le tarareo eso y empieza él a danzar empieza él a moverse y empezamos a a brincar los dos este un rato y sacamos un poquito el el estrés la presión la tensión y luego contagio al otro y me pongo a a a jugar con los dos este y he 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 creado una atmósfera alrededor de estas dos criaturas que este pues he orado por cada uno de mis nietos por cada uno le he pedido al señor que nos ayude en esta hora en la que nos estamos acercando y que tengamos la visión este de de estarles creando el ambiente la atmósfera para poder un día este encontrarnos con el señor y con ese ángel que los cuida hay un ángel que los cuida verdad por eso como padres tenemos la responsabilidad de de no maltratarlos de no este perjudicarlos de ninguna manera porque hay un ángel que está viendo y nos las está apuntando nos las está apuntando entonces estamos muy comprometidos Levítico 25 dice la palabra Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová ahora quiero que vea esto era muy importante que la tierra guardará reposo para Jehová seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Jehová no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás año de reposo será para la tierra más el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo a tu sierva a tu criado a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer ahora este era el año sabático era el año sabático estábamos hablando algo ya el domingo de esto verdad ahora vamos a ir a deuteronomio quince deuteronomio quince gloria al señor usted sabe lo que quiere decir deuteronomio verdad si saben cuantos no saben cuantos no saben dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho no saben nueve diez once no saben quiere decir repetición de la ley o dos leyes verdad pero es más repetición de la ley la palabra deuteronomio dice aquí cada siete años hará remisión oiga esto y esta es la manera de la remisión perdonará a su deudor todo aquel que hizo en prestito de su mano con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de jehová cada que hermano cada siete años ve esa era la ley de jehová vamos a orar padre muchas gracias en esta hora te agradecemos la oportunidad que nos das el interés que tienes en nosotros señor ayúdanos asístenos eres nuestro pronto auxilio señor en medio de las tribulaciones padre ayúdanos al más pequeño y al más grande y allá en la línea señor donde nos estén viendo bendíceles grande y ricamente señor en el nombre precioso de tu hijo jesucristo amén amén siente hermano gloria al señor gloria a dios se nos quedó el tonito verdad del canto judío verdad este que dice lo que pasó pasó verdad vamos a empezar otra vez la vida pasada déjela hay que empezar hoy hoy si hoy escuchas su voz no endurezcas tu corazón verdad no veo hipólito si está hipólito no está no verdad gloria a dios ahorita por lo de la hermana sofía me acordé este entonces bueno gloria al señor para siempre eh cuantos tienen alguna pregunta hermanos alguna duda de todo lo que hemos estado viendo en esta en esta línea de de predicación y de enseñanza eh me gustaría que lo lo apuntaran y que lo vieran para poder hacer un balance de todo esto eh ver que si hemos aprendido y que no hemos aprendido el profeta estaba hablando en el 61 y el dice cuando dios envía adelante un mensaje él le dice al pueblo y ellos no lo reciben entonces él retira su siervo y envía sus plagas hambre muerte espiritualmente hablando y físicamente también usted mirará por una depresión verdad vamos a subir este una depresión una depresión verdad esto es llamado una crisis económica es una crisis económica ve a eso le está llamando el profeta usted mirará por una depresión hermano usted piensa que ha visto algo dice dice usted piensa que ha visto algo usted solo espere usted solo espere después usted se dará cuenta que no ha visto nada verdad cuantos hemos batallado económicamente a lo mejor todos venimos de hogares pobres donde los padres batallaron pero no 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 fue nada con lo que viene con lo que viene espere usted después después ve dice usted ha visto usted solo espere lamentará y clamará oír por la palabra de Dios la Biblia dijo así habrá hambre en los últimos días dijo el profeta no por pan y agua solamente sino por oír la verdadera palabra de Dios pero esa voz estará quieta en el desierto en alguna parte escondida dice entonces vendrán los cuervos esos benditos cuervos dice y ellos vendrán yo trataba de decir la noche pasada que el mundo está viniendo a un lugar esto ya lo dice en el 63 dice que el mundo está viniendo a un lugar que se está cayendo políticamente socialmente y económicamente usted dice economía más dinero sí pero de dónde viene eso si pedimos prestado en impuestos eso se pagará 40 años desde hoy todo está quebrado todo está roto ve la nación no sólo esta nación pero todas las naciones no hay manera para retroceder no hay manera no se puede componer esto ve dice y es una trampa puesta exactamente para girar esta nación hacia algo ve dice todos ustedes que son sabios en eso o sea que son entendidos en la economía quien tiene las riquezas del mundo roma seguro lo tiene roma que tiene roma roma tiene el oro del mundo roma tiene el oro del mundo ahora el profeta no era un erudito en esto no era un estudioso no era un profesionista no pero mire lo que él está hablando dice dice y cuando querramos hacer cuando estemos quebrados en lugar de que estos grandes comerciantes de tabaco de whisky y demás ellos se preguntarán como obtener dinero que tendremos que hacer o cambiar el dinero o prestar el dinero y cuando ellos hacen eso esa es la primogenitura vendida exactamente tan perfecto solo que la escritura dice eso a mi me gustaría hacer algún día un lugar si el señor lo desea donde podamos tener una carpa y venir y creo que pronto se hará pronto yo estoy yendo mediante mundialmente yo tengo reuniones en el extranjero él está hablando dice pero está en mi corazón saber que la venida del señor está cerca a la mano dice eso me da alegría pero hay algo que me asusta dice el saber que muchos están desprevenidos para la hora que enfrentamos esa es la parte mala ve cuántos alguna vez oyeron sobre el cuento sobre las ardillas en este tiempo ahora está hablando de una crisis está hablando de que mucha gente está desprevenida pero luego está hablando de la creación de las ardillas fíjense tres cosas que mete para un tiempo una crisis económica donde Roma tiene el oro los judíos tienen los bonos tienen los papeles ahora déjeme entrar en esto un poquito para que usted se dé cuenta a donde estamos llegando hermano es un tiempo que en lo espiritual muchos no se dan cuenta pero están en grave peligro hay una línea invisible que se llama misericordia y uno la puede cruzar ahora donde estamos en este en este momento en este día hermano para que usted tenga una idea cada individuo cada ser humano cada uno de los que viven en este planeta nace con una deuda de 28 mil dólares 28 mil dólares ya el que nace ya nace endeudado ve usted dice no hermano yo ni les he pedido nada a nadie no nada más que el gobierno fue y le pidió al día allá y al día allá y lo endrogo a usted y endrogo a sus nietos y a sus bisnietos ve entonces para que vaya teniendo una idea clara de esto ahora imagínese cuánto gana usted cuántos dólares gana diarios para poder pagar estos 28 mil 10 10 dólares son 150 bueno vamos a ponerle 20 dólares cuando va a juntar usted 28 mil dólares ahora cada cabeza ahora cada familia ahora cada pueblo cada ciudad cada nación es imposible hermano por eso dice el profeta usted no ha visto nada usted va a darse cuenta un día que el sistema monetario va a quebrar va a venir a un punto de quiebre donde hermano todos los billetes que usted traiga no van a valer nada nada ahora mire que es lo que tenemos para que usted tenga una idea hay una persona estudiosa de esto dice esto fíjese dice ninguna nación importante en occidente puede pagar su deuda estados unidos no puede alemania no rusia no china no nadie nadie puede pagar su deuda porque porque hay una necesidad de estar obteniendo 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 por eso el pueblo de israel dios en su sabiduría dijo no voy a dejar que las deudas corran cada siete años tiene que haber un punto en que todo empieza otra vez y cada cincuenta años vamos a entrar ahorita vamos a ver todos los siete y porque los siete es para nosotros dice este hombre es un economista holandés un economista holandés dice ninguna nación importante en occidente puede pagar sus deudas lo mismo se puede aplicar a japón y a la mayoría de los mercados emergentes europa es un experimento fallido china es una burbuja masiva en términos de mercados de valores los mercados inmobiliarios inmobiliarios y el sistema bancario están en la sombra japón también es un caso perdido y estados unidos es el país más endeudado del mundo y ya ha vivido por encima de sus posibilidades durante más de cincuenta años que es esto lo que el profeta dijo dijo estados unidos se está gastando hoy lo que tendría que gastarse dentro de cincuenta años dice así que vamos a ver doblarse esos doscientos billones de dólares en deuda y los mil quinientos billones de derivados implosionarán una implosión eso llevará a la destrucción de la riqueza más grande de la historia y los bonos y los mercados de propiedad caerán al menos entre un setenta y cinco por ciento y un noventa y cinco por ciento el comercio mundial también se va a contraer dramáticamente y vamos a ver penurias masivas en todo el mundo esperamos que las predicciones de Egon von greyer sean exageradas y que nada de lo que advierte se cumpla pero lo cierto e indiscutible es que la deuda global de todos los países del mundo es absolutamente impagable y está fuera de control todo ha empezado a verse con grecia ahora no vamos a hablar de economía porque yo no soy nada para hablar de economía solo le estoy leyendo lo que el profeta dijo en el sesenta y tres cuando fue el sesenta cuanto hace del sesenta y tres cuanto cincuenta y dos años cincuenta y dos años ya un profeta dijo ustedes no han visto nada ustedes no han visto la crisis del veintinueve no lo han visto no 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 fue nada los ricos amanecieron pobres y tenían que formarse en la esquina con un tazón para que les diera de comer el gobierno los grandes empresarios los grandes este vamos encargados de sistemas de empresa muy grandes estaban pidiendo en las esquinas que les dieran de comer por eso le dije que vea como el profeta pone las ardillas la economía y pone a Roma tres actores muy importantes en esto ahora que podemos pensar hermano usted cree que el mundo está interesado en esto no usted cree que un trabajador que va a la empresa está diciendo que tal si la bolsa baja y que tal si suben los bonos y que tal pues a él no le interesa porque él no no tiene acciones verdad usted dice a mí con que mi papá me traiga yo no sé aquí que al cabo él tiene el compromiso y a ver cómo le hace bueno pero mire Dios no veía así Dios estaba observando cómo el hombre se podía descomponer en la economía ¿ve? ahora cuando nosotros vemos los números de Dios a Dios le gustó mucho el siete ¿qué es el siete? ¿qué es que? perfección ¿verdad? ahora en el Antiguo Testamento usted ve el siete por todas partes en el Nuevo Testamento y al final en el libro de Apocalipsis usted ve el siete por todas partes ¿ve? sí es plenitud siete es plenitud bueno ahí está es una plenitud de todo siete muy bien hermano gracias entonces ahora cuando vemos Dios siempre buscó el siete desde la creación ¿verdad? trabajó seis días días y el séptimo descansó ¿ve? él dijo mira cada cuarenta y nueve años va a haber un año de jubileo ¿verdad? el año cincuenta después de siete por siete vas a tener un año de jubileo después después de cada seis años de trabajar la tierra vas a tener un séptimo año de descanso ahora a Israel le tocó pagar setenta años setenta años de esclavitud por no haber dejado descansar la tierra no era cualquier cosa hermano no era cualquier cosa ahora cuando vemos me parece que es génesis déjeme ver aquí cuando Abraham y Abimelec cuando está haciendo el pacto Abraham ayúdenme tantito no tengo la escritura pero si alguien me ayuda cuando ofrece los holocaustos entonces ¿cuánto? génesis 21 a ver hermano a ver déjeme checar sí en Berseba sí 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 es Berseba dice aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y ficou el príncipe de su ejército Abraham diciendo Dios está contigo estoy leyendo el verso 22 21 22 en todo cuanto haces ahora ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado y respondió Abraham yo juraré y Abraham recombino Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado entonces el verso 27 y tomó Abraham ovejas y vacas y dio Abimelec e hicieron ambos pactos entonces puso Abraham siete corderas ¿verdad? del rebaño aparte y dijo Abimelec Abraham ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? y él respondió que estas siete corderas tomarán tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabe este pozo y llamó aquel lugar Berseba porque ahí juraron ambos ¿qué quiere decir Berseba? que que es pozo de siete ¿verdad? si están aquí hermanos ya se nos fue el tiempo fíjese ver Berseba Berseba ¿qué quiere decir el pozo de siete? ahora Abraham tenía un entendimiento de lo que era esto hermano todavía no existía la ley todavía no había una ley que dijera vas a hacer esto y esto y esto en este día y en este día no pero él tenía un entendimiento con Dios de lo que el siete representaba ¿por qué no tomó seis o cinco? ahora ¿cuál era el sentido de los siete corderos? ¿qué significaba qué significaba esto? ¿qué significaba mire todo lo que Dios hace tiene un propósito y tiene un equilibrio por eso cuando vemos esto tenemos que tratar de hallarle un sentido a las cosas hermano todo lo que Dios hizo tiene un por qué y tiene un para qué ¿ve? ahora este siete no era solamente una imaginación sino que tenía que tener un equilibrio ahora los siete días de la semana ilustran que Dios hizo un pacto Abraham nos estaba diciendo en Berseba que el trato de siete corderas era un pacto ahora cuando Dios hizo el siete él en el siete estableció un pacto por eso usted va a encontrar el siete en todas partes como una conexión de Dios con su palabra un pacto ahora entonces esto ha sobrevivido a lo largo de la historia de forma significativa mire todos los gobiernos usan los días de la semana y se marcan a través de ellos ahora como se marcan los días de la semana por la rotación de la tierra en su eje a través de los meses que van de acuerdo con el ciclo lunar y los años que van en paralelo a la rotación de la tierra alrededor del sol los siete días son los que están marcando todo cuando marcan la semana ahora entonces todos lo han usado los hindúes los babilonios los chinos los romanos los egipcios luego vinieron los cristianos los musulmanes y todos trataron de cambiar esto pero no pudieron pero el pueblo de Dios se quedó siempre con ese cierto universal ellos sabían que no se podían salir de ello ve ahora entonces eh que hizo Dios con el pueblo lo que yo hice con la tierra tú lo vas a hacer tú lo vas a hacer ese es un pacto entre nosotros ve no porque la tierra necesitara descansar porque usted ve no ha descansado y ha provisto alimento y alimento pero usted ha visto a qué costo verdad ahora entonces estos eh estos pactos viene a a mostrarnos a nosotros mire esta palabra shabua 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 quiere decir pacto quiere decir eso un pacto un pacto un juramento eh que mantiene y que nos lo muestra abram eh ahora todo esto se va deteniendo para nosotros shabua y de ahí se desprende también shabat ve si esto es un pacto que es shabat que es el sábado que es sí reposo o descanso reposo o descanso verdad es un descanso ve eh entonces esta palabra shab quiere decir retornar retornar eh fíjese bien como se va desprendiendo desprendiendo eh y y y vienen de las mismas raíces por ejemplo la palabra osen es oído en hebreo osen y la palabra isan que casi es igual es equilibrio ahora para que sirve el oído no solo es para oír también es para guardar el equilibrio y entonces Dios hace que tengan raíces una cosa viene de la otra primero es oído el oído tiene adentro un líquido que nos mantiene estables y eso es equilibrio acá viene a ser shabuah pacto shabat descanso shabat retornar que hacemos que se hace cada sábado se retorna al día primero es un retorno es un descanso el descanso nos hace retornar al día primero si están entendiendo bueno bueno ahora voy a ir borrando para que ustedes vean todo esto entonces esto es pacto o juramento ahora por eso Dios en los diez mandamientos puso este este día para el judío como uno de lo más importante porque era la relación entre el hombre y Dios romper el sábado era cortarse la vida era romper la vida ¿ve? por eso ellos guardan el sábado por encima de todo hermano ahora eso dijo el profeta no es para el gentil el gentil no lo podría guardar ellos solamente esto era para un pueblo en el desierto para un pueblo en una nación ellos lo pueden guardar del viernes a las seis al sábado a las seis pero nosotros no podemos porque ahorita mientras aquí son las eh ocho de la noche en otro lado ya son las doce del día ¿ve? pero allá ya es jueves y aquí apenas es miércoles entonces no podríamos guardarlo allá en España o allá en China o aquí todos al mismo tiempo no podríamos por eso el profeta dijo eso no era para nosotros por eso en esa doctrina la iglesia sabática está errada ¿ve? no lo pueden guardar nada más que ellos dijeron que a esta Helena G. de White se le apareció uno los diez mandamientos y resplandecía más el cuarto ¿cuál es el cuarto? guardarás el sábado ¿verdad? y por eso ellos guardan el sábado bueno pero estamos hablando de esto entonces ya está viendo ¿por qué usa el siete Dios? ¿verdad? porque es un pacto porque es un descanso porque es un retorno que es el octavo día si están aquí hermanos si alguien tiene sueño parece 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 no le dé pena no le dé pena parece llévese algo platique de algo después cuando esté cenando hoy oye te fijaste ese número con razón está por toda la Biblia ¿verdad? pero si le dicen oye si te fijaste no me ganó el sueño y ya a la mera verdad yo nomás oía hasta el último canto hasta ahí ya después ya no alcancé a entrar en lo demás hermano no haga eso por favor no lo haga bueno entonces esto esto viene en un proceso de raíz son las raíces este año mire ojalá que estas niñas pronto estén bajando a las aguas por un trabajo en el hogar de ustedes padres esto se va a acabar pronto hermano yo les dije que el año que entra la economía está empezando a entrar en un en un punto de de bajada ya completamente este el pobre va a ser más pobre y el rico más rico pero cuando venga el quiebre del dinero los más ricos no van a tener nada más que pactar con Roma eso es lo que el profeta nos dijo un día los judíos van a hacer un pacto con Roma van a decir bueno si tenemos todos los bonos tenemos somos dueños de todas estas fábricas pero necesitamos que este papel valga si usted trae un billete un billete nada más para darle una idea este billete dice Banco de México verdad ahora usted puede sacarle copias a este billete verdad y decir ya saqué aquí lo de la quincena pero cuando usted llegue le van a decir este no vale este es una copia verdad pero usted dice entonces este porque si vale porque aquí dice que el dueño es el Banco de México y el Banco de México tiene que tener reservas en dólares allí en su en su bóveda tiene mil millones de dólares álzalos cincuenta doscientos mil álzalos ya tenemos trescientos mil millones de dólares eso hace que valga este billete antes lo que tenían era oro verdad se acuerda de la onza de plata la cero siete veinte verdad porque vale porque es plata ese no necesita tener nada alzado el oro porque valía pues porque es oro ese no necesitaría tener nada alzado pero este billete si usted le prende un cerillo se quema tiene que tener un respaldo allá si no hay un respaldo allá esto es papel si me entiende o que nos quedamos aquí o le seguimos usted diga bueno yo estoy hablando de esto después de leer mucho aquí está Omar él sabe más que yo él es este especialista en esto pero yo este tengo que leer mucho hermano para saber más o menos lo que estoy hablando si no este no voy a saber ¿ve? ahora ¿qué es lo que viene? lo que viene y nos vamos ajá si así es si si por eso no ustedes ven hechos de los apóstoles 15 lo han leído si lo hemos leído ahí no dice que guarden el sábado los gentiles ¿verdad que no? nada más que dice no sacrificar a los ídolos no comer carne de ahogado no comer este sangre no o qué es no fornicar no no este ensuciarse todo eso bueno no está el sábado entonces bueno aquí viene esto esta palabra viene igual este bajando de la misma raíz de de lo que es el pacto el sábado el sábado el retorno viene esta palabra ahora eh entonces eh que es todo esto eh que tenemos nosotros esta palabra aparte de descanso y retorno también también quería decir perdón olvido no hay deuda no hay compromiso ¿ve? esto lo acabamos de leer en Levítico 25 lo acabamos de leer en Deuteronomio 15 ¿si? ahora entonces eh todo todo esto eh nos va mostrando a nosotros eh un detenimiento eh en el trabajo de Dios ahora lo que tenemos cuando se llegaba aquí aquí eran este era el séptimo año un un esmita era el séptimo año que era descanso para la tierra y borrar todos los compromisos todas las deudas si leímos eso o no a ver ayúdenme lo dijimos o no donde lo leímos ahora entonces eh dice yo les enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años y sembrarás el año octavo vamos a ir a Levítico 20 25 hermano bueno dice 25 21 Levítico 25 21 dice y 22 y yo les enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años y sembrarán el año octavo y comerán del fruto añejo hasta el año noveno hasta que venga su fruto comerán del añejo este aparte de ser un descanso era también un año de cancelación cancelación olvido y perdón eso era cada cada siete años si cada siete años ahora leímos en deuteronomio 15 1 y 2 verdad perdonarás a tu deudor todo todo en prestito de su mano con el cual obligaste a tu prójimo no le demandarás más a tu prójimo o a su hermano porque es proclamado el perdón de deudas por el señor esto solo se podía aplicar entre israelitas y únicamente a nivel personal el dinero que le prestaba a las personas gentiles era diferente esto no era con los gentiles ahora este este año esmita traía la liberación de los esclavos comprados también en ese día no había ninguna provisión para la bancarrota una persona que no podía pagar una deuda se convertía en un esclavo comprado por su acreedor con el objeto de poder pagarle la deuda pero únicamente durante un máximo de seis años el séptimo año el hombre debería ser puesto en libertad y se y se le abastecía liberalmente para que tuviera con que volver a empezar de nuevo esto se aplicaba solamente entre el pueblo de Israel ve oh hermano es muy bueno entrar en todo el orden de la vida de los hebreos porque el obrador de ese sistema fue Dios mismo ve ahora según los historiadores judíos el primer siglo ciclo es mitad empezó en año en el año 15 después de que cruzaron el río Jordán ahora usted sabe cuando Josuelos cruzó ahora fíjese bien ese fue en el mil dos cientos cincuenta y ocho ellos los judíos dicen antes de la era común pero nosotros decimos antes de Cristo verdad cuando los años de conquista y de división de la tierra bajo el mando de Josué se complementaron basados en este punto de partida el año después de la destrucción del segundo templo fue el año primero del ciclo sabático fíjese bien el año después de la destrucción del segundo templo fue el año primero del ciclo sabático de siete años en el calendario judío contando desde la creación fue el año tres mil ochocientos veintinueve tres mil ochocientos veintinueve antes de Cristo desde la caída a ver hermanos si están aquí o no si les pregunto me dicen si a ver bueno yo veo aquí a estas niñas apuntando por eso estas si están aquí pero no quiero que nadie se me duerma hermanos hagan un esfuerzo párense pellizquense algo 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 traigan un chile serrano y dense una pasada para que estén atentos verdad este si les dije que había una hermana que hacía eso verdad algún día les conté traía un chile serrano en su bolsa le empezaba a dar sueño y se lo tapaba así nada le hacía así y estaba más atenta que todos hermano hasta lloraba a veces este pero le digo mire solo quiero que se lleven algo hermanos saben saben que me hace a mí estar siempre volteando a la biblia el leer el leer el leer el investigar el checar aquí el checar acá ve si no alimento el espíritu entonces la carne se vivifica y entonces la carne dice mira esa mujer mira mira la mira la y uno no tiene fuerzas verdad y se va pero cuando usted tiene fuerza usted dice apártate satanás no 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 ya voy a terminar aquí voy a terminar solo quiero que vean que año estamos viviendo ahora al contar en periodos de siete desde entonces vemos que el año hoy actualmente en los judíos es el año cinco mil setecientos setenta y cinco en el calendario judío y este año cuando dijimos que era el año nuevo a ver si se acuerdan cuando septiembre octubre ahí es el año nuevo judío si algún día bueno les voy a a a a pasar esto a ver si no me sobran bueno este es un mes uno de aquí y aquí este es el segundo mes y así se van a los doce meses cuando usted llega al mes septiembre octubre porque digo septiembre octubre porque el mes empieza el quince de septiembre y termina el quince de octubre ¿por qué digo esto? ¿alguien sabe por qué? lo hemos visto en otro tiempo ¿cómo es el calendario judío? ¿solar o lunar? lunar porque la luna es de día quince a día quince es es lunar no es solar ¿ve? nosotros tenemos un año solar lo que tarda la tierra en darle vuelta al sol en trescientos sesenta y cinco días ellos tienen esto luego lo lo vemos pero estoy terminando aquí entonces vemos que el año cinco mil setecientos setenta y cinco este año para los judíos es un año es mitad que es el dos mil quince de nosotros para ellos es esto ahora quiero que vean que este año empezó el veinticuatro cuatro de septiembre del dos mil catorce y va a terminar el doce de septiembre del dos mil quince fíjese fíjese esto entonces tenemos este año que Dios le pedía a los judíos ten en cuenta dijo tenlo en cuenta no se te vaya a olvidar descansalo haz que la tierra lo descansa si usted recorre este dos mil quince siete años que año nos va a dar acá que año eh dos mil ocho ahora recorra lo otro año que año dos mil uno que pasó en el mundo en estos dos periodos verdad el símbolo del poder económico quien fue las torres gemelas septiembre dos mil uno verdad la crisis más grande que el mundo ha tenido cuando fue octubre dos mil ocho que nos espera acá que nos espera tenemos que ver el año setenta que año judío era no era el año setenta de los judíos era el año setenta del pueblo romano por eso tenemos que ver qué año era el año en que cayó el segundo templo verdad eso sería bueno verlo investigarlo hermano este para tener una idea yo les estoy diciendo que esto ya se acabó un profeta vino y no lo dijo ahora usted dice no esa ya es mucha emoción ya hasta le puso ciencia ficción usted a la cosa aquí no no yo se los estoy enseñando por la biblia me gusta ver lo que dijo el profeta hermano porque lo dijo octubre del dos mil ocho es la crisis económica cuando cayó wall street o sea la la bolsa de valores más grande del mundo que es estados unidos verdad que es fue cuando fueron las pérdidas más terribles más terribles se cayó el sistema monetario ahora no lo resentimos nosotros porque estamos de la mitad para abajo pero de la mitad para arriba muchos muchos bancos quebraron muchos bancos entraron en quiebra de una manera terrible hermano que pasa cuando un banco quiebra el gobierno dice préstenme dinero ten para que les des a tus ahorradores porque si un banco quiebra la gente no va a poder sacar su dinero como va a invertir como se se vuelve la economía reactiva no hay manera entonces mire lo que pasó en el 94 lo que pasó este si volteamos más para atrás cuál año sigue del 2001 para atrás 94 que pasó en el 94 una crisis económica llamada el efecto tequila y así nos vamos de 7 en 7 yo le digo no haga confianza hermano no vaya a pensar que que usted va a ser el único que la va a librar no 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 hay una foto que dio la vuelta al mundo de Grecia de un anciano sentado afuera de un banco llorando diciendo esto es lo que nos hicieron ahorita le están diciendo no no vas a contratar maestros van para afuera los maestros no vas a contratar doctores no vas a contratar nada porque tenemos que juntar dinero para pagarle a los que nos prestaron nos va a llegar hermano esto es mundial el señor lo dijo en lucas 21 cuídense de ustedes mismos verdad de que no vaya a venir aquel día y los agarre desprevenidos dijo el profeta lo triste de esto es que mucha gente no se da cuenta a lo que nos estamos acercando el punto de quiebra es el dólar a ver si mañana les pongo el reloj de la deuda americana no para no descansa está moviendo 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 es el país más endeudado de todos de todos ¿ve? ¿a dónde vamos a llegar hermano? a un punto donde no vamos a tener nada y yo sé que eso a cualquiera materializado le da miedo porque dice hermano esta casa la hice en 30 años y usted anda diciendo que me la van a quitar no yo no digo el profeta dijo esta iglesia que nos ha costado y que la hemos tenido por más de 20 años no la van a quitar su trabajo por los 30 años de antigüedad le van a decir muchas gracias no hay dinero váyase sus pensiones que ahorita las tienen muy buenas va a llegar el momento en que va a decir no hay dinero de pensiones no hay dinero ¿qué les dijeron en el seguro social ahorita? ya no hay atención no va a haber atención de especialistas y si hay les va a costar ya no hay medicamentos si hay los van a tener que ir a comprar en los trabajos usted llega ya no hay antigüedad ya le dan contratos ¿ve? el seguro dice ya no voy a contratar afanadores voy a contratar una empresa de limpieza de afuera se acabó quebraron los sistemas el profeta dijo político social y económico tres están quebrados dijo están quebrados mire la educación la educación gratuita que dicen que es gratuita ¿cómo está? está muy abajo porque no está el interés ahí pero mire toda la educación es de paga un colegio allá un colegio allá otro allá otro allá y quebraron al sistema gratuito lo quebraron ahorita les están quebrando los sindicatos quebraron el sindicato uno el sindicato otro el sindicato otro el otro el otro el otro quien los va a defender hermano no va a haber nadie por eso el salvista dijo tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal no se confía de nada hermano estamos llegando a un año 2015 que es un año donde se tenía que parar todo y empezar de ceros era el año siete se paraba el año ocho se paraba y hasta el año nueve se empezaba a sembrar así que el alimento duraba tres años mientras la nueva cosecha regresaba no no hay manera hermano por eso dijo el profeta es el día más glorioso para el creyente usted cree que esto no lo dicen los políticos no claro que no verdad ellos le mueven un títere acá para que acá muevan las leyes y cuando ya usted despierta la nueva ley dice ahora usted paga en todo hermano viene el golpe final tiene miedo a lo mejor sí no hermano ya me asustó me dijo mi hermana un día tú me bajas la moral como como quieres yo que prospere o que progrese si tú vienes con esas pláticas se lo dije en el 2007 en el 2008 llegó la crisis le dije viste ahí está y no lo digo porque yo soy muy inteligente lo digo porque un profeta lo habló ahorita ahorita hermano así nada más un foco rojo que Dios dice vean a China véanla véanla China acaba de entrar en un crack o en un este en un en una crisis terrible ¿sabe por qué? porque se inflan se inflan se inflan se inflan le hacen creer a la gente que todo está bien y el día menos pensado la gente termina en una quiebra total tres billones 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 de dólares de un día para otro ya no estaban y la gente que tenía cien le dijeron usted ya no más tiene diez no oiga pero los otros noventa es una crisis no si Dios no crea que está jugando le hizo pagar a Israel los cuatrocientos noventa años que no dejó descansar la tierra y eso lo vamos a ver en otro mensaje se los cobró de esclavitud de esclavitud viene el tiempo hermano de la creación de ardillas de la multiplicación de los alimentos por la palabra pero más vale que estemos bien por eso la hermana Jati Ray dijo que hago que pido dijo el hermano lo que quiera un millón de dólares quiere quiere volver a ser joven quiere la salud de su hermana que quiere lo que usted pida dijo la salvación de mis dos hijos eso pido ahí estaba era una mujer que tenía doscientos dólares para todo el año doscientos dólares pero ella había juntado aquella pequeña cantidad creo que eran treinta y siete dólares y los puso para la creación de un tabernáculo donde se predicara la palabra así que tenemos tiempo para meditar hermano Dios está dándole al mundo este año este mismo año septiembre dos mil quince el veintiocho veintinueve va a haber el cuarto eclipse de luna el veintitrés de septiembre el cuarto entonces usted espere lo que viene después del cuarto ellos están diciendo probablemente todo colapse entre septiembre del dos mil quince y mediados del dos mil dieciséis yo no sé yo lo que sí sé es que esto está muy cerca hermano más vale que estemos bien no esté planeando a largo plazo no lo haga usted dice entonces que hacemos haga lo que hace pero piense en donde está más vale que esté cumpliendo con Dios más vale que esté cumpliendo hermano por eso les decía al principio haga que le cuesten las almas oración ver que verdaderamente estamos interesados en esta oración bueno vamos a seguir viendo esto si el señor lo permite para que usted vea los cuatrocientos noventa años que el profeta Jeremías les dijo setenta años van a estar cautivos setenta porque no dejaron descansar la tierra por eso por eso hermanos póngase de pie si apuntó Fernanda que bueno que bueno que apuntaron hermanos no les quiero bajar el ánimo solo les quiero decir que el señor ya viene eso es lo único que quiero verdad no estén asustados hermanos verdad porque esto ya se acabó te dice pero hermano todo lo que yo he trabajado mire le van a dar la eternidad allá no hermano pero que venga de perdido otros cinco años que me deje va a batallar cinco años hermano va a batallar verdad dijo el profeta de los que ya murieron dijo ellos son más bienaventurados que nosotros verdad porque ellos ya están descansando nosotros hermano aquí estamos córrele porque hay que pagar esto y ahora hay que sacar para esto y córrele y córrele y córrele y todo es correr pero sabe que hermano dice el apóstol Pablo él viene por aquellos que le están esperando hermano vea vea el sistema le digo a mi esposa mira las mochilas valen tanto las libretas tanto los uniformes tanto las inscripciones tanto estos estos individuos no saben si esta gente tiene y el niño ve la mochila más nueva y dice ah yo quisiera esa mamá se acuerdan cuando llevábamos las bolsas de Istle con todos los libros yo las llegué a usar esa era mi mochila y córrele y ahí iba peinándome en el camino y corriendo a la escuela pero hoy yo digo no esto es un negocio esto esto es una verdadera desgracia le digo que me paré allí en Walmart y le digo oiga no me ocupa unos jovencitos aquí para embolsar tienen que traer calificación de 8 tienen que venir las calificaciones selladas y le digo bueno mire nuestro sistema es este y este ya fue a hablar allí con el gerente dice bueno que me traiga un escrito y que venga su calificación y todo y esto y esto y le digo yo se las traigo y yo le decía mire este ustedes están tratando de ayudar yo quiero que ustedes le ayuden a esos hogares bueno entonces traiga el escrito así que vamos a sacar un escrito y a ver quien tiene creo que es nada más de 15 16 años le digo no le hace pero para que se entretengan oiga pues ya ve que nomás están en la casa ahí enviando tráigame así que esté adorando si alguien tiene 15 años y meses vamos a buscar que solo llegara al día cuando él venga y viene su rostro padre gracias muchas gracias que se entretengan ya se hizo tarde pero si no hay este momento si le hacemos un recuento son más agradables de la semana estar aquí señor todo el día nos acostamos preocupados y levantamos preocupados pero cuando llegamos aquí hay un relax hay un descanso no es el sábado para nosotros señor ayúdame el mundo está entrando en una crisis bien un profeta se paró y dijo en el 56 América ya no tendrá otra oportunidad señor vino la destrucción de las torres y la gente no se volvió vino la quiebra del sistema económico y la gente no se volvió señor el profeta dijo América dejó pasar su día de gracia ayúdanos a nosotros no dejes que estemos aspirando a muchos señor Salomón el hombre más rico el hombre más hábil dijo un día no me des riqueza ni tampoco me des pobreza solo manténme del pan diario señor si ese hombre pidió eso nosotros por qué no sabemos pedir eso señor danos sabiduría como la que él tuvo déjanos vivir para ti que nuestros hogares sean como los hogares de Gosén que tengan luz que el ángel de la muerte no los toque porque allí está una señal señor en el trabajo ayúdanos no nos des riqueza solo manténos ocupados porque dice la palabra que ganaremos el pan con el sudor señor ayúdanos padre el mundo creó esta crisis el amor al dinero señor los más ricos no estuvieron contentos nunca y siempre quisieron ganar más y metieron al mundo en este sistema empezaron a emprestar señor con réditos más altos y más altos y las naciones entraron en quiebra y hoy la deuda es impagable señor y la gente se va a morir de hambre pero esos hombres van a pedir su dinero porque el amor al dinero es la raíz de todos los males va a haber niños en hospitales muriendo y no va a haber no va a haber medicamentos va a haber ancianos necesitando el medicamento y no va a haber quien se los compre señor este es el fin este es el fin y cada gobierno es lo mismo están hechos de la misma naturaleza corrupta tu profeta dijo está en quiebre el sistema político el sistema social y el sistema económico rompieron el plan que estableciste tú desde el principio y el hombre no puede no tiene como bendícenos a nosotros y ayúdanos a tener sabiduría y apuntar nuestros días en el nombre de tu hijo jesucristo yo los bendiga hermanos yo los guarde discúlpeme haberlo detenido tantito pero tenemos nuestra confianza allá arriba mañana que compre el periódico se va a dar cuenta lea y vea que no estamos hablando mentiras es la verdad es la verdad aleluya 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 el dios de mi salvación si lo cree el dios de mi salvación el dios de mi salvación es mi fortaleza en tiempos de angustia en tiempos de angustia de nada tendré temor y de nada tendré temor me esconderá en su morada me esconderá en su morada en este día del mal y sobre una roca bendita roca bendita roca en lo alto ahí me pondrá ahí me pondrá me esconderá yo los bendiga yo los guarde a todos en este día en este día mañana tenemos santa cena venga contento sobre una roca bendita roca en lo alto ahí me pondrá y sea a mi lado y sea a mi lado segunda males angustia y dolor en mi corazón confiado confiado estaré de nada tenemos tenemos la conciencia tranquila como dijo Pablo delante de Dios y delante de los hombres en este día del mal y sobre una roca bendita roca bendita roca bendita roca bendita como dijo Pablo y demi arreá te 무서ció mutta mi faltan que se olvide y sobre una roca bendita roca bendita bendita En lo alto ahí me encuentro Quiero estar todos los días En tu hora más Estoy dejando y buscaré De nada tendré Quiero estar todos los días En tu hora más Estoy dejando y buscaré Y de nada tendré En temor Me esconderán En este día del mar Y sobre una roca Bendita ruta En lo alto hay verdad Me esconderán Y sobre una roca Bendita roca En lo alto hay verdad En lo alto hay verdad Y sobre una roca Y sobre una roca Y sobre una roca Y sobre una roca En lo alto hay verdad ¡Gracias! 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 Yo estoy empeñado en seguirle a Él Quiero ver aquella nueva mañana Más allá de las estrellas de amor Quiero ver que todo termine Marcharme de este horrendo lugar Y despertar al otro lado del río Conocer lo que es la felicidad Quiero yo salir a tu encuentro Quiero abrazar a la vida que nunca me falló Quiero ver aquella nueva mañana Más allá de las estrellas de amor Quiero ver que todo termine Marcharme de este horrendo lugar Y despertar al otro lado del río Conocer lo que es la felicidad Quiero yo salir a tu encuentro Quiero abrazar a la vida que nunca me falló Seguiré adelante Seguiré adelante aunque me cueste Lo que es la felicidad Lo que sea para volver a verte Este es un camino de prueba Lo que es la felicidad Conocer lo que es la felicidad Quiero yo salir a tu encuentro Y despertar al otro lado del río Conocer lo que es la felicidad Quiero yo salir a tu encuentro Quiero abrazar a la vida que nunca me falló Quiero abrazar al amigo que nunca me falló Quiero abrazar al amigo que nunca me falló Quieré Marcharme de este horrendo lugar Quiero�amente irá en tu encuentro Y despertar al otro lado del río Conocer lo que es la felicidad Quiero yo salir a su encuentro Quiero abrazar al amigo que nunca me falló Quiero abrazar al amigo que nunca me falló ¡Quiero abrazar al amigo que nunca me falló! Quiero abrazar al amigo que nunca me falló, quiero abrazar al amigo que nunca me falló. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame. Renuevame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades quedan en mí. Desvanecerá con el poder de tu amor. Cúbreme con 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 tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy. Señor, Señor. Señor, y conocer así. Cúbreme con tu amor. 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 Después, ángel esperas. Nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. 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 Tómame, cerca quiero estar, y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Me encontraba camino a casa cuando todo ocurrió, me encontré entre gentes que daba voces de gran rencor, levanté mi cabeza y supe por qué estaban así, deseaba la muerte y juicio de alguien que estaba allí. ¡Gracias!